Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo? Estoy buscando empleo. Un momento, a ver... ¿Tiene experiencia en repartir cartas? Sí, todos los fines de semana juego a las cartas con mis amigos y las reparto muy bien. Señor, yo no estoy hablando de cartas para jugar, sino las que dan por correo. Bien, dígame, ¿alguna vez fue mozo? Sí, soy mozo. Ah, hubiera empezado por ahí. Mi mamá y mis tías siempre me dicen que soy buen mozo, que parezco un actor de cine. Pero yo no hablaba de eso. ¿Alguna vez trabajó en un restaurante o confitería? Ah, no. Veamos. ¿Alguna vez fue sereno? Claro que sí. Yo siempre soy sereno en todo momento. Siempre me siento tranquilo. Ah, pero yo le preguntaba si alguna vez trabajó de sereno, de encargado, de alguna casa, de algún lugar. Ah, eso no. Entonces, ¿tiene experiencia como jardinero? Ah, eso sí. Mi hermana, mi hermana Cecilia, tiene un jardín de infantes. Y muchas veces le ayudo. Voy a jugar con los niños. Yo le preguntaba si tiene experiencia en jardines con plantas. Ah, sí. Yo vivo hace muchos años en un lugar de dos plantas. Ay, madre mía. Eso no tiene nada que ver con saber cuidar un jardín. Pero no se preocupe. Yo sé qué trabajo le puedo dar. Ah, no me diga cuál, cuál. Ay, sí. Tengo uno. Bárbaro. De plomero. ¿De plomero? Sí, porque no sé si usted se daba cuenta, pero es un verdadero plomero. ¡Váyase! ¡Váyase!